Información, datos, estadística y todas las novedades del gran torneo continental de la mano de McDonald's, sponsor digital de la AFA. McDonald's, cuando retrucamos, pasan cosas lindas. Ahora sí con Sofía Martínez en vivo desde Estados Unidos en este momento. 8 de la noche, 50 minutos allá. Acá 9 de la noche, 50 minutos. Hola Sofía, estás un poquito oscurita. Ahí te vamos a arreglar. Hola, estamos en Miami, en la ciudad donde en unos días nada más se va a jugar una nueva final de Copa América con Argentina como protagonista, Colombia como nuestro rival. Y tengo informaciones para darles, tiene que ver con lo que les dije anteriormente, esa ausencia de Montiel en el entrenamiento de hoy en el cual estuvimos, la presencia de todos los jugadores menos de Montiel. Y tiene que ver con un golpe que sufrió durante el partido, el último partido que Argentina disputó en semifinales contra Canadá. Y que ganó 2 a 0. Y bueno, en los próximos días está planificado que se reincorpore. No es nada grave, pero le dieron descanso por esa situación del golpe. Segunda información que tenemos para comentar. Hay grandes chances en algunos lugares, ya sea como confirmado. Nosotros no lo queremos confirmar del todo porque hoy nos dijeron con precaución. Todavía no está 100% cerrado. Pero es muy probable que sea Abel Pintos quien esté cantando el himno nacional argentino durante la final. ¿Qué piensan? Muy bien, él es. Hermoso. Todo tuyo. Ya lo llamamos. ¿En serio? ¿Vos decís que sí? No, no sé. Pero viste que él hizo el disco con... Con las canciones patrias. Con los himnos y todas las canciones patrias. Sí. Así que puede ser, tranquilamente. Y estaba en México. Está en zona. Así que estaba ahí cerquita. Tranquilamente puede ser. Un huracán sopla fuerte y te lo tira ahí en medio. Te sopla de un huracán y te cae Abel Pintos en medio de... Sí, sí. No olvidate, ¿hace poco? Sí, estuvo complicado. No joda, ¿eh? No joda lo que está ahí. Mirá que ha sucedido hace poco. Hace muy poco un huracán por estos lados, más que nada en Jamaica, viste, que tocó Houston. Bueno, la cuestión es que hay chances de que sea Abel Pintos, como decían recién, más allá de tener este disco. Además, estuvo ya presente en el estadio Monumental. No sé si se acuerdan cuando Argentina jugó sus partidos ahí. No me acuerdo, patente, patente, ¿no? No se dice hace cuánto. No, pero me acuerdo que en los partidos homenaje de la selección argentina estuvo. Eso estoy segura. Después en algunos me parece que hay eliminatorias también. La cuestión es que hace rato viene acompañando a la selección argentina. Y parece que en esta final va a estar también Abel Pintos cantando el himno. Porque recordemos, que esto no lo charlamos, pero va a haber show de mediotiempo en esta final de Copa América. Que se va a hacer en el Hard Rock Stadium. Y va a tener a Shakira cantando. Esa es la mitad. Y muchos piensan que es al principio, no es al principio. Como en las otras finales de mundiales. Y esas cosas siempre es al principio. Bueno, en este caso no. Va a ser como en el Super Bowl. Y va a ser un show de mediotiempo cuando va a actuar Shakira. Impresionante. La verdad que va a ser espectacular. Y alta oportunidad la cantidad de argentinos que están sacando pasajes de golpe. Estoy viendo un montón de gente que en las redes sociales viste ahorros. Pero viste ahorros de toda la vida. O capaz que no tiene un mango. Pero dicen, bueno, esto no. Aunque sea para estar cerca. Es un poco más cerca que irse a Qatar. Un poco más cerca, un poco más accesible. Sí, accesible. Y esta sensación. Claro, lo que no es tan accesible son las entradas, recordemos. Porque hay mucha gente. Y yo digo, esto no lo hagan. Para mí no es buena idea. Sacar el aéreo sin tener la entrada. Por dos motivos. Primero porque las entradas están carísimas. Realmente están como un pasaje de avión. Porque están a partir de los 1300 dólares. Y después, porque si por ahí te ofrecen una entrada con otro valor. Es muy probable que no sea la verdadera. Y que te lleves un fiasco. Un trucha. Y que sea un mal trago. O en definitiva, un mal momento. Entonces, hay que, para mí, viajar con el ticket. O ya una confirmación de que lo podés conseguir de alguna manera. Porque no solamente es el precio lo que influye. Sino que también siempre están los vivos. Así que a toda la gente que viaja. Ojalá. Y si no, por ahí hay mucha que viene a compartir acá en Miami. El clima, la expectativa, los banderazos. Ojalá se dé en el pospartido el festejo de los jugadores. Que seguramente salen del estadio de acompañar al micro. Que siempre es multitudinario. Y bueno, si se viene a eso, está perfecto. Pero bueno, también hay que tener cuidado con lo otro. Impecable. Sofía, hoy estaba viendo un video para meterle un poco de espectáculos. Esta situación, un video de Jimena Varón en las redes sociales. Consiguió los pasajes. Y viste a su hijo Momo. Momo puso como una cámara oculta. Puso el celular grabando. No había conseguido las entradas. Entonces estaba como bastante desesperada. Estaba como súper angustiada. Porque no conseguía las entradas. Tenía los pasajes. Consiguió las entradas. Se pusieron los dos a llorar. Estaban contentos. Me imagino para un padre darle un regalo de esta magnitud. De este tamaño de un hijo debe ser algo inolvidable. Debe estar buenísimo. No sucede siempre. Increíble. Porque hay un fanatismo alrededor de esta selección argentina. Sobre todo de los chicos. Pero de todos en general. Pero hay esa sensación para mí. Después hay algunos que por ahí son muy fanáticos del fútbol. Son más fanáticos de los clubes que de la selección. Pero hablo de lo general. Hay una sensación de que esta selección hay que verla. De que a este equipo hay que verlo. Porque es un equipo que marca una época. Un equipo histórico. Un equipo que no solamente fue campeón de la Copa América 2021. De la finalísima. Y campeón en Qatar. De un mundial de fútbol. Sino que tiene la chance de volver a ser campeón de Copa América. Hace tiempo ya que ocupa el primer lugar. En la posición de ranking FIFA. Ha dominado el fútbol de selecciones. Desde aquel 2022. Y te digo. Y me voy más atrás. Y también ha jugado muy bien. Y ha dominado con la finalísima y con la Copa América. Entonces. Para mí. Este equipo está marcando una época. El entrenador de la selección Colombia. Néstor Lorenzo. Es argentino. Dijo. Nos vamos a enfrentar a la mejor selección del mundo. Entonces. Está esa sensación de. De para mí. De. Es una experiencia verlo. Vale la pena. Aunque sea una vez. Bueno. No sé si es esta la vez. Porque claramente. Es una final. Los costos son altísimos. Y demás. Pero cada vez que viene a nuestro país. La gente se desespera por verla. Las entradas se agotan en cinco minutos. Entonces. Es todo especial. Los ratings son altísimos. Una locura. Sofía Martínez. En vivo. Laborando desde Estados Unidos. Desde Miami. Laborazo. Junto a Majo Echeverría. Todo lo pueden ver a través de urbanaplayfm.com. O si no también a través de nuestras redes sociales. Altos Reels. Hoy subiste un montón de fotos que nos prometiste ayer. A tu cuenta. A la de Sofía Martínez. Con fotos sacadas. Fuertes. De nuestros jugadores. Tengo más. Súbelas. Así es. Sofía. Pasame. Pasame si querés tu contacto. Y te mando algunas también por privado. Está buenísimo. Esos son de Majo Echeverría. No, no. Esa es toda la Majo. Aparte ahora que no está Uruguay metido en la final. Está más reticente. Está más enojada con todos nosotros. Claro. ¿Qué tenés que perder? Y bueno. Ya está. Gracias Sofía. Presentada obviamente por McDonald's. Gracias. Como siempre. Para los hinchas argentinos. Ahora son grandes chicos. Saludos a los dos. Truco. En la sangre McDonald's. Lanzó el nuevo Macombo. Gran leyenda. Tiene proboleta. Campeones del Mundo. Porque cuando retrucamos. Pasan cosas lindas. Ya te enteraste de toda la información del gran torneo continental de la mano de McDonald's. Y su nueva hamburguesa. Gran leyenda. Que suma un regalo extra. Cinco cartas panini inspiradas en los campeones del mundo. McDonald's. Cuando retrucamos. Pasan cosas lindas. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe